Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es para enseñaros el nuevo DLC que viene a este nuevo arma Y bueno, para que la veáis, ¿no? Un poquillo Bueno, tenemos ahí al camperillo Camperiando Y bueno, estoy jugándoselo contra dos, pero bueno Ahí está la magia Bueno, voy a sobrevolarle la cara a este Mierda, no ha podido Eh, ¿me huyen o es mi puta imaginación? ¿En serio? A la mierda De esa no te libras A ver Cabrón Es que me huyen, tío, es impresionante, tío Son grullas Huye de esto, anda A ver si puedes Me lo esquiva Me lo esquiva con todo el acierto del mundo Van a morir todos Van a morir Morir Muere Toma No muere, tío Impresionante ¿Cómo le rayo? Bueno, estas armas son garras en los pies y en las manos Son bastante buenas Como veis, son muy rápidas Pero quitan mucha menos vida Eso sí que es cierto Es algo que hay que destacar Es que me lo esquivan, tío Es impresionante Me esquivan la racha de dos Qué cabrón Estamos los dos súper joyodos de vida Me ha matado Estaba muy jodido de vida todo el rato, tío No sé cómo ha aguantado tanto Ha sido muy impresionante Bueno A tomar por culo Ya veis la nueva técnica cuando vuelas Con este arma Me mola más esta La verdad es más espectacular, por así decirlo Bueno, como veis, las garras son muy rápidas Casi me das, pero no Va a ser un no Más que un sí Bueno, y veis que puedo enseñar cuando tu web es invisible Cómo mata Me ha visto el hijo de puta No, no puedo No podía usar la técnica especial Ah, no, que a mí no me ha cogido Pensaba que sí No, quiero enseñaros la técnica Pero no puedo Ahora Ah, no me ha salido No sé qué ha pasado ¿Sí? Me vienes por atrás Como los valientes Pues a pillar ¿Eh? Cómo me huye, tío? Dice, madre mía Que de cerca no puedo ¿Sabes? Mierda Con la puta magia esa Muere 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 A sobrevolarles Y a matarlos Como huye, tío Está diciendo Por favor, déjame, ¿sabes? Déjame entrar en kilos Bueno, me voy a darle a muchos botones Pero no lo estoy dando al voleo Entonces hay alguien que darle rápido Ahora Como hoy mola más Le clava La de las piernas En la En el cuello Y es una verdadera pasada La verdad Bueno, muerto Bueno, a ver si me saldrá La técnica especial No, no me ha salido Bueno, como veis Es mucho más rápida La voy a llevar yo creo que siempre Voy a especializarme en ella Porque es mucho mejor Como veis Que no me ganas Aporreando los botones Para nada me ganas Me suicido Te puedes llegar a suicidar Y a él no le cuenta la muerte Y encima te dan puntos O sea, vamos Encantado Bueno, hemos ganado Espero que os haya gustado Chavales Un arma nueva Yo creo que Un arma bastante buena Un 10-3 Para ser dos personas El del otro equipo Os ha hecho un 0-9 Estará gritando Llorando Rompiendo cosas O sea, será yo Cuando juega el Call of Duty Seguramente O sea, habrá roto Habrá roto hasta su familia Y bueno, nada más Hasta la próxima Y bueno, nada más Y bueno, nada más